de Aragua vuelve al ataque y esta vez tiene en la mira el distrito de La Molina. Esta semana fue capturado Rubén Botello, un extranjero quien sería el sucesor del temible Catire. Por lo menos habría participado en dos asaltos a viviendas donde ellos ingresan directamente, secuestran a los dueños y les obligan a entregar sus claves bancarias. La mañana soleada y apacible del pasado jueves 3 de febrero se convirtió en un infierno para una familia de la urbanización El Sol de La Molina. Este señor, como todos los días, regaba el jardín exterior de su amplia casa cuando de pronto aparecen dos foráneos en escena. El primero lo apunta con una pistola y lo obliga a ingresar a su domicilio. El segundo recoge la manguera y también ingresa. Dentro, la víctima y su hija fueron maniatados por estos criminales. Son zonas desoladas, donde no hay mucho tránsito peatonal y vehicular. Se observa que los sujetos se están desplazando primero por diversas arterias de esa zona, luego ubican a este señor que está regando su jardín, engañonan a la víctima, lo obligan a ingresar y adentro reducen a toda la familia. Y proceden a retirarle sus joyas y las tarjetas de crédito para ese retiro de dinero. Les robaron celulares, ordenadores portátiles, joyas de oro y los obligaron a entregar las claves de sus tarjetas de crédito. Uno de ellos fue al banco a retirar todo el dinero posible, mientras que el otro se quedó aguardando a que las contraseñas sean las correctas. Una vez de eso, vuelven, toman fotografías de estas personas y las amenazan que no denuncien, porque si no, van a victimarlos, porque conocen su casa, saben su identidad y tienen su fotografía. ¿Solamente hace un retiro del banco ahí? ¿Una sola tarjeta no van a poner? Una sola la han mandado. Yo, yo, yo. Ya. ¿Y él hizo retiro? No sé. ¿No sabe? No, no, porque hubo un solo retiro. Porque hablan de dos o tres tarjetas, ¿sí? Ya. Y ya, pero, o sea, nos volvemos, yo lo dejo por ahí por grifo toque. Ya. Y ya me voy, me dieron mi parte, mis mil soles, mis doscientos horas. El modo de operar de esta organización criminal es atacar a lujosas residencias en esta zona acomodada de Lima. Lo hacen en las mañanas para no levantar sospechas. El sábado 19 de febrero el Nuevo Catir encabezó el ataque a esta vivienda donde se desarrolló una infernal balacera terminando al borde de la muerte el vigilante del domicilio. Estamos hablando de un miembro de seguridad que ha pertenecido a la Marina de Guerra del Perú que conoce el uso de armas de fuego, este miembro de seguridad, tendemos entendido, aprovecha un descuido de los delincuentes, se aleja del lugar, va donde estaba su arma de fuego y comienza a repeler el ataque, ¿no? Cuando reponen al ataque y dos de esos proyectiles impactan en este miembro de seguridad, uno en la estabilidad craneal y otro en la refierta gráfica, ¿no? Central, novedad de lo que es el 492 avenida Molina Vieja. Hoy este hombre lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Conductor de la Cora 16. Los detectives de la división de robos lograron identificar el vehículo que utilizaron los delincuentes en ambos asaltos. Es así como esta semana atraparon al conductor. Rubén Darío Botello Azulejos, 30 años, ingresó de manera clandestina al Perú y aquí trabajaba como taxista por aplicativo. O sea, no me imaginaba que iba a haber plomo. O sea, yo ni... Por aquí, ¿no? Que la primera vez que chambearon, ¿cómo fue? También así fue con plomo o sí o... No, no, no. Como te digo, ¿dónde voy a echar? ¿Cómo vas a ver? Si nunca me dijeron, mano, ¿sabes qué? Vamos a tomar una chela. ¿Qué fue lo que hiciste? Vamos a tomar una chela. Este criminal contó con detalles el modus operandi de la banda. ¿Cuántas veces participó de caña? ¿Nos chorizan su... Dos manos. ¿Nada más? Sí, señor. ¿Justo en la misma dimensión justo aparece este carro? Por lo que tengo que... Ellos se lo llevaron, mano. Por lo que te digo. Ya estoy preguntando cuántas veces, nada más. No me digas dos, porque dos no son. No, pero yo de caña. O sea, yo manejando acá. ¿Cuántas veces los ha llevado su... Yo dos veces, yo dos veces. El carro sí lo he prestado. Sin embargo, su historia es incompleta, porque las investigaciones apuntarían a que este sujeto sería apodado por sus compañeros de Lampa como el sucesor de Catire. Su seudónimo es Catire. Catire, sí. El sucesor de Catire. Es un seudónimo que por razones de inteligencia tenemos conocimiento que lo utiliza o lo conocen a esta persona. Un mes antes de que comenzara a operar el tren de Aragua en La Molina, un crimen en el Cerro Sentinela acaparó todas las miradas. Un sujeto eliminó a plena luz del día a dos víctimas. Uno era Henry Chirinos y el otro Enrique Torres, identificados como integrantes de los malditos del Rolex. La frialdad de Piolín quedó inmortalizada en las diferentes cámaras de seguridad del distrito. A pesar de que su rostro apareció en las principales portadas periodísticas, Piolín continuó operando en la capital. ¿Cadenas doradas parecida a oro? Recién. ¿De cuándo? 2021. ¿De dónde las compras? En el cercado de Lima. ¿En qué parte? A Bancai. ¿Y los relojes Rolex? En Bancai. ¿A cuánto compran los relojes Rolex? 70, 80 soles. Hasta que este viernes, la división de homicidios de la Dirincri lo detuvo en la victoria. En el registro se le encontró armas, municiones y droga. Alias Piolín es en realidad Camilo Pérez Reyes. Tiene apenas 22 años. En 2020 fue detenido armado por la División de Secuestros, pero increíblemente salió en libertad. Según la policía, Piolín es el protagonista de este video. Además, este criminal solía grabar sus automáticas para coaccionar a sus víctimas. Se espera que ambos criminales pasen una larga temporada fuera de las calles, en especial de La Molina.